¿Simon? ¿Tiene un poco de... No, si no... Si no, eso es un poco de... Porque es siempre reservado eso. Siempre. VIP. VIP. Alright, Jay. Simón, Simón tiene siempre reservado su VIP. Jejeje. Nunca sale de ahí de pedacitos. Ah... Vamos a blanquear la carne primero. Ok. Entonces, voy a ponerlo. No agua. No agua. Sufición de agua para cubrirlo. Y vamos a llevarlo al pool. Y después apagamos. Ah... Quitamos el líquido. Y usamos el líquido nuevo. ¿Y el líquido que vamos a usar? Es caldo. ¿No? ¿No? Blanqueando carne. Vamos a cubrir. Vamos a cubrir. Vamos a cubrir. Vamos a cubrir. ¿No? Vamos a cubrir. ¿No? ¿No? No, no, no. ¿No? Aguada. Entonces lo que va a pasar cuando estamos blanqueando la carne, todo el líquido que tiene afuera, que tiene proteína, va a coagular. Y ese que lo hace la espuma, cuando estás viendo un pollo o algo así, o si estás haciendo caldo, hace la espuma, es el líquido que tiene la proteína. Entonces vamos a llevar esto a un export, apagarlo, a cambiar la olla y vamos a empezar con el caldo más el cebolla piqué y déjalo ahí hasta que son suaves. Bueno, para mantenerlo más blanco, nada más claro. Ok. ¿Esto sí le va a sabor chico? ¿Esto es blanco? Sí, pero estamos refinando la comida. Por eso no quiero tener tanto ese color, ¿no? Sí. ¿Y un estafado que sí es color blanco? Bueno, puede ser un... puede ser un estafado blanco. Puede ser un estafado blanco. Puede ser un estafado blanco. Puede ser un estafado bruno o duro. Puede ser un estafado blanco. Puede ser un estafado blanco.